... Bienvenidos aquí a su programa semanal favorito, la maleta de los recuerdos. Hoy sí que tenemos la suerte de tener la presentadora más guapa, más simpática, más de todo, de todas las televisiones locales y nacionales. Con la jovencísima Irene Giner, con sus nueve años y sus seis años de carrera ya, aquí a las Miladitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos ya para ofrecer esa música del recuerdo para que la gente en casa se lo pase divinamente, ¿verdad? Sí. Pues vamos a empezar esta tarde con un... Lianas, guitarra, tenemos de todo. Que se lo pase divinamente y vamos a empezar esta tarde pues con un maravilloso cantante de la Baid Lusó, amiguete de aquí de esta casa y mío, que es el maravilloso Samuel. Vamos a escuchar esa canción del italiano. ¡Dentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!